Hola amigos seguidores de nuestro canal de Don Ganchillo Hoy vamos a realizar un cinturón a ganchillo crochet y a valorios Este cinturón, el cinturón jaguar Es sencillo de hacer, rápido Y si hacen uno, seguro que tienen que hacer más Pues para fondo de armario no basta con uno solo Necesitarán de distintos colores para completar el look Material necesario Para realizar nuestro cinturón jaguar Vamos a necesitar hilo de algodón grueso Pueden utilizar ustedes también trapillo Tiene que ser un hilo que le dé consistencia a nuestro cinturón Vamos a utilizar, es optativo, pero yo en este caso voy a ponerle también unos avalorios Puede ser cualquier tipo de avalorio que a ustedes les guste Y lo vamos a tejer En este caso utilizo unos avalorios tipo madera que le van a dar un aire muy primaveral de verano También vamos a necesitar un ganchillo grueso de 4.5 milímetros y unas tijeras Allá vamos Vamos a empezar enhebrando los avalorios a nuestro hilo Entonces, bueno, pues como tiene un agujerito consistente Pues vamos a ir enhebrándolo por la esquina En este caso vamos a cortarle un trocito Para que nos pase mejor Y ya lo vamos haciendo sin tener que ponerle aguja Vamos a ir enhebrando todas así De una en una Si hiciera falta poner aguja lanera Pues ponemos aguja lanera Y en este caso como tiene un agujerito consistente Pues lo voy pasando así manual Lo vamos haciendo sin ninguna dificultad Y las vamos pasando todas así Ya tenemos montados, enhebrados, todos los avalorios En nuestro hilo grueso de algodón Ahora vamos a proceder a iniciar el cinturón Vamos a montar 15 puntos de cadeneta al aire Vamos a dejar aquí un trocito Que eso después disimulamos Y vamos a comenzar Tenemos 15 puntos de cadeneta al aire Vamos a hacer la esquina del cinturón Vamos a subir con 3 puntos de cadeneta al aire 2, 3, vamos a hacer un punto alto Y nuevamente un punto alto Con lo cual hacemos en la esquina de nuestro cinturón Hemos hecho 3 puntos altos Es muy fácil y verán ustedes qué bonita cenefa hacemos Ahora vamos a hacer Hemos hecho 3 puntos altos En la esquina vamos a hacer 3 de cadeneta al aire Vamos a dejar el espacio correspondiente a 3 de cadeneta 1, 2, 3 Y en el cuarto vamos a hacer un punto bajo Nuevamente un punto bajo Que sería el segundo Nuevamente un punto bajo Un total de 3 puntos bajos Volvemos otra vez a hacer 3 puntos de cadeneta al aire Dejamos 3 puntos de cadeneta en la base Y vamos a hacer en la misma esquina nuevamente 3 puntos altos Que sería una esquina con la otra esquina Y vamos a hacer 3 puntos altos Aquí a la esquina vamos a trabajar con el hilo del inicio Estamos en la esquina y nuevamente vamos a hacer 3 puntos de cadeneta Vamos a subir con 3 puntos de cadeneta al aire De momento no utilizamos los avalorios con lo cual los dejamos correr Damos la vuelta y hacemos en la misma esquina 2 más puntos altos 1 Y 2 3 puntos de cadeneta al aire Nuevamente Nuevamente en cada punto bajo hacemos un punto bajo En total serían 3 1, 2, 3 Ya nos lo va marcando el punto anterior 1 Nuevamente 1 Nuevamente Y 3 3 puntos de cadeneta al aire nuevamente Y hacemos la esquina del cinturón Nuevamente 3 puntos altos En cada punto alto de la hilera anterior 1 2 Atención en la esquina Aquí haremos el punto alto Siguiente Siguiente hilera Nuevamente Subimos Igual con 3 de cadeneta Vamos a hacer lo mismo 1 Hemos hecho 4 hileras 1, 2, 3, 4 Exactamente igual que hemos hecho en la primera Ahora vamos a introducir un cambio Vamos, aquí estamos trabajando del lado del revés Vamos a dar la vuelta a la labor Y aquí vamos a introducir un cambio Vamos a hacer los 3 puntos altos en la esquina Como venimos trabajando Como venimos trabajando Vamos a ver Tenemos el primer punto alto en la misma esquina El segundo Ya nos viene marcado en el segundo Y el tercero encima del tercero de la hilera anterior Y ahora vamos a hacer 3 puntos de cadeneta al aire Y vamos a hacer el segundo Y vamos a hacer en vez de los puntos bajos Vamos a hacer en el segundo Tenemos 3 puntos bajos en el segundo Vamos a hacer un punto doble alto Y vamos a introducir el avalorio Entonces En la misma esquina 3 puntos altos 3 puntos de cadeneta al aire Y ahora un punto alto doble Lo hacemos en el centro En el segundo punto Bajo Hacemos la primera parte Y en la segunda Introducimos el avalorio Introducimos así De forma que quede para el lado derecho Estamos trabajando en el lado derecho Hicimos la primera parte Del punto alto doble Estamos trabajando en la segunda E introducimos el avalorio Y ya nos quedaría introducido Miren que bonito Ahora hacemos nuevamente 3 Puntos de cadeneta al aire Y nuevamente en la misma esquina Vamos a hacer los 3 puntos altos correspondientes Es un hilo con consistencia y grueso Por lo tanto nos cuesta un poquito más pinchar Que si fuera lana Otro material Vean ustedes Como lo vamos haciendo aquí Ya nos queda integrado el avalorio Ahora haríamos Como en el principio Nuevamente en la siguiente hilera Haríamos los 3 puntos bajos 1, 2, 3 3 puntos altos 3 puntos altos Y los 3 bajos Iríamos repitiendo el avalorio Repitiendo la cenefa Y cuando hagamos otra vez El punto alto doble Introduciríamos un avalorio Si no quieren ustedes Hacerlos tan juntos Pues el avalorio Preséntenlo ustedes De cada 4 hileras 5 Las que ustedes crean oportuno En este caso Yo lo voy a introducir Cada vez Que hago el punto alto doble Y el punto alto doble Lo voy a hacer Después de las 4 hileras Donde pongo los 3 puntos bajos Hemos tejido el largo deseado De nuestro cinturón Hawái En este caso Este cinturón tiene 9 cm de ancho Y 82 cm de largo Es el equivalente Al contorno deseado De cada uno Si ustedes quieren hacer Que el cinturón sea Para un contorno mayor Midan ustedes Y entonces lo harían mayor O más pequeño Al gusto de cada cuadro Hemos empezado Según mis explicaciones Con 15 puntos de cadeneta al aire Hemos hecho en las esquinas 3 puntos altos 3 puntos de cadeneta a cada lado Y 3 puntos bajos en el centro Así 5 hileras 1 2 3 4 5 En la sexta Es donde hacemos el cambio E introducimos el avalorio Hacemos 3 puntos altos en cada esquina 3 puntos de cadeneta al aire Y un punto alto doble Donde va el avalorio Así Hemos ido repitiendo La cenefa La valorio Cenefa Valorio Hasta tener La longitud Deseada De nuestro cinturón Ahora vamos a proceder A hacerle los remates Eso también Es muy importante Y vamos Este cinturón Va a quedar encarado Así Fíjense ustedes Que queden las dos cenefas Una al lado del otro Una del lado izquierdo Otra del lado derecho Y vamos a proceder A darle Un punto bajo Todo alrededor Del contorno del cinturón Hemos terminado Aquí Y vamos a empezar Todo alrededor A hacer un punto bajo Lo trabajamos Por el lado del derecho Aquí tenemos Nuestro derecho Este es nuestro derecho Entonces vamos a comenzar así Todo alrededor Alrededor Vuelto otra vez Hasta el inicio punto bajo punto bajo punto bajo sin ninguna complicación aquí tenemos los puntos bajos en cada uno punto bajo nuevamente nuevamente un punto bajo dos tres aquí tenemos los tres puntos altos en cada punto de la hilera anterior un punto bajo dos tres hemos trabajado este canto miren que bonito miren que bonito queda y ahora vamos a trabajar el canto superior en cada punto un punto bajo lo vamos haciendo un poquito flojo para que nos quede al lado para que nos quede al lado lo vamos pinchando vean ustedes como va quedando y así todo el contorno de nuestro cinturón por el lado del derecho vamos trabajando por el lado del derecho vamos a hacer esta parte damos la vuelta y volvemos al inicio estamos terminando ya el contorno de nuestro cinturón Hawái hemos empezado aquí lo estamos haciendo todo alrededor y ahora ya terminamos en el inicio que sería en este punto este sería el primer punto y vamos a hacer el remate vamos a cortar como 2 centímetros este sería la finalización vamos a hacer el remate vamos a utilizar un ganchillo más fino para disimular este es del número 4 para disimular el hilo también lo podemos hacer con una aguja lanera así y ahora cortaríamos el hilo una vez que tenemos el cinturón con su contorno realizado pues vamos a proceder a hacer los amarres para enganchar para enganchar amarrar nuestro cinturón entonces lo vamos a hacer en estos dos puntos lo vamos a hacer para amarrar aquí y para amarrar aquí de este lado y aquí y aquí en estos cuatro orificios que ya nos quedan hechos entonces para realizarlo vamos a hacer dos cordones con el ganchillo del 4.5 vamos a hacer dos cordones de uno diez centímetros aproximadamente y vamos a poner en el inicio de cada cordón y en la finalización igual que hemos puesto aquí un avalorio el que nosotros hayamos elegido en este caso vamos a cortar por aquí y vamos a sacar y vamos a empezar haciendo nuestro cordón vamos a introducir el hilo por un extremo en este caso lo hacemos sin dificultad puesto que es un orificio bastante grueso lo sacamos y anudamos vamos a hacer dos nudos normales un nudo y otro nudo normal a partir de aquí vamos a hacer a poner el avalorio y con el ganchillo vamos a ir haciendo el cordón de uno diez centímetros comenzamos y hacemos y hacemos un punto y hacemos otro punto volvemos atrás así vamos a ir haciendo el cordón vamos a pinchar y pasamos y pasamos vamos a pinchar y pasamos un punto más vamos a ir Bien. Así iríamos haciendo hasta tener, miren, va quedando redondo nuestro cordón, amarre, nos va quedando redondo con el avalorio en el fondo. Miren ustedes cómo nos va quedando redondo nuestro cordón. Así hasta tener un metro diez centímetros aproximadamente. Si ustedes lo quisieran más largo, más largo o menos. Vamos a hacer dos. Venimos tejiendo nuestro cordón, lo hemos medido y tenemos aproximadamente un metro diez centímetros. Ahora vamos a cortar el hilo y lo vamos a cortar un poquito largo puesto que vamos a poner el otro avalorio para que quede en una esquina un avalorio y en la otra esquina otro. Vamos a cortar el hilo un poquito largo que nos va a sobrar. Sacamos y ahora vamos a insertar en esta parte otro avalorio. Preparamos el hilo para meterlo. Apretamos que nos quede aquí en la misma punta y hacemos como hicimos en el inicio dos nudos normales. Apretamos que nos quede ahí y vamos a hacer otro más para que nos quede fuerte. Así. Vamos a cortar el hilo por aquí. Y vamos con la ayuda del ganchillo más fino lo vamos a meter así para que nos quede rematado y también un poco redondo. Vamos a hacer por detrás. Así. Bien. Vamos a esconderlo. Si necesitamos cortar un poquito pues cortamos. Lo estamos rematando. Vamos a hacer lo mismo en el inicio también para que nos quede igual. Entonces nada sencillamente escondemos la punta, pinchamos aquí por detrás, nos fijamos que sea por detrás que sería en esta parte, tiramos y disimulamos. Y quedaría así. Y así quedaría las dos puntas rematadas y nuestro cordón perfectamente enredondo. Ahora vamos a hacer el otro exactamente igual, uno diez centímetros. Ya hemos tejido los dos cordones, los dos exactamente igual, con el avalorio en el inicio y en la terminación. Ahora vamos a hacer los amarres. Vamos a coger cada cordón de uno diez centímetros y los vamos a poner a la mitad. Así. Lo vamos a fijar en el orificio superior, el mayor. Vamos a meter así y lo vamos a sacar. Y esto quedaría un amarre en un lado. Y ahora vamos a hacer el otro a la inversa. Lo vamos a colocar a la inversa. Y lo vamos a colocar, igual que hicimos en la anterior, a la mitad. Y nos toca colocarlo en este orificio en el otro lado. Hacemos exactamente igual, amarramos y ahora vamos a cerrar el cinturón de la siguiente forma. Vamos a coger una parte del amarre y amarraríamos así, en este lado, según el ancho que nosotros le queramos dar y amarraríamos así. Ya tendríamos uno y ahora este sería el otro. Una vez que tengamos colocado el cinturón, pues cerraríamos, amarraríamos así. Vean qué bonito queda. A un lado y a otro lado. Y así nos quedaría amarrado nuestra cintura. Y colgarían estas partes así. Vídeos, œh. Aunque nos quedara amarrada. ¡Suscríbete al canal de nuestro canal de vamos agelar! ¡Suscríbete al canal de nuestro canal de de Garda. Gracias.